muy bien amigos estamos de regreso aquí en la cochera y voy ya de regreso al aeropuerto de los ángeles después de asistir un par de días al salón del automóvil de 2018 ustedes vieron ahí los coches que fueron lanzados yo creo que en términos de deseo de pasión por los coches y aquí estamos en este auto en este momento cuatro periodistas dedicados a eso las dos que escuchan es de rubén hoyo de autocosmos bueno el clima de los ángeles nos ha jugado mala jugada a todos pues yo también traigo la garganta terrible yo creo que en términos de pasión por los autos es muy obvio decir que el coche que nos dejó a todos con ganas de manejar fue el porsche 911 cuando llegó llega a su séptima generación a partir de ahora podemos esperar las 8727 versiones que porsche siempre tiene de este coche y vaya el coche está precioso no hay un énfasis muy bueno en el interior que también se siente bien el diseño del coche es agradable tiene 43 caballos de fuerza más en fin es es un gran coche como siempre ha sido sin embargo yo creo que para efectos de la mayoría de los mortales que no tenemos dinero para comprar un 911 el mazda 3 es el coche del salón en su cuarta generación es un auto que todos estamos todos estábamos esperando con mucha curiosidad sobre cómo sería estéticamente yo creo que el cambio fue pequeño y de alguna manera decepcionó a los que esperábamos algo más radical de parte de mazda en especial en el sedán se ven realmente poco los cambios si es un cambio total la plataforma es nueva etcétera pero no se ve tanto una distinción estética comparado a al modelo que reemplaza el hatchback si se nota un poquito más diferente en especial tres cuartos de trasera el pilar se es muy amplio y ahí sí ya notas algo de distinción hay también una crítica muy fuerte por lo menos con relación a ficha técnica del mazda 3 ya que la suspensión trasera deja de ser independiente y pasa a ser de eje torsional en teoría una suspensión de eje torsional no es tan eficiente como una suspensión independiente hablando de desempeño en curvas y hablando incluso de confort en algunos casos sin embargo hemos tenido históricamente autos con eje de torsional en torsión que funciona muy bien incluso en curvas el jetta de cuarta generación era un ejemplo o los renault 12 18 eran ejemplos la actual pero 3008 es otro ejemplo entonces no lo podemos criticar hasta que lo manejemos y esto debe ocurrir hasta febrero el coche va a poder comprarse en méxico a partir en línea a partir de principios de diciembre pero sólo será entregado oa muy a finales de diciembre o ya en enero las primeras unidades van a ser importadas de japón y más tarde vamos a tener la fabricación en salamanca como lo tenemos hasta ahora el motor 2 litros ya no va a ser parte de la gama del mazda 3 todos serán 2.5 todos tendrán seis bolsas de aire y el refinamiento interior es mejor que el que teníamos antes eso es una de las cosas que más da está caminando en esa dirección ahora tuvimos también otros lanzamientos como el kia soul que llega ya con la plataforma del forte va a empezar a venderse en méxico en el mes de marzo y es un coche va a tener incluso con algunas versiones la caja cbt o ivt como la llaman kia el diseño también es evolucionario no es radical yo creo que el mayor cambio es en la parte frontal ves faros delgaditos todo como está de moda ahora y las calaveras que casi en dar la vuelta al medallón trasero también lo hacen diferente aquí el primo ya lo manejó y luego se llama héctor o campo pero todos le decimos el primero y a lo mejor lo pueden ver ahí con él en su canal el honda también lanzó otra otro crossover llamado passport que creo que todos por lo que hemos platicado estamos de acuerdo que es el producto más x de los lanzados en este salón de los ángeles estéticamente recuerda mucho la pilot es como pues tomarle una fotocopia a la pilot al 90 por ciento es un poquito más chica y listo tiene tracción integral por lo menos la versión lanzada aquí será de dos filas nada más y honda la pone ahí entre la crb y la pilot para digamos mantener en la marca a clientes que querían algo más grande crb pero no tan grande como la pilot lincoln lanzó la nueva aviator que me pareció preciosa tres filas muy bonita con acabados muy buenos hyundai también lanzó otra camioneta de tres filas llamada palisade que probablemente sustituya la santa fe de tres filas ahorita tenemos santa fe de dos filas en méxico y tenemos esa palisade con un diseño radical a mí me gustó pero escuché de mucha gente que no le gustó nada entonces creo que va a ser ahí algo polémica esa esa nueva hyundai pero repito que pese a las posibles críticas el coche del salón por la importancia por el hecho de que va a estar hecho en méxico es el más de tres ya lo manejaremos ya veremos qué tan bueno o malo es y si realmente esa suspensión ese cambio de suspensión trasera luego afecta va les agradezco mucho su atención nos vemos aquí con más en la cochera en la siguiente semana adiós